Cuéntame un poco de chi, cuéntame por qué soy ciego, cuéntame por qué quiero saber, distinguir, aprender mi razón de ser. Cuéntame por qué soy ciego, cuéntame por qué historias, cómo vivió tu pueblo, venían de tus costumbres, tus riquezas y tus puertas. Y a 3 kilomètres de marche, nous voici bien arrivé, fatigué mais heureux, facilitation à la révolte. La marcha en avant, les citoyens du monde, enfin, citoyens du monde, ça c'est le repas, ok, alors on y va encore. C'est le repas, c'est le repas, c'est le repas. C'est un militant comme tout le monde, elle est hyper grande, il faut que je n'arrive au même endroit aussi. C'est pas la classe, ça, même sans pas ce qu'elle est. Tu vas bien ? On est bien arrivé, là. Ouais, on est arrivé, regarde, il y a 2 groupes. Ça va bien, ça va un plaisir. Ça va bien ? Ouais, ça va, on va. On va sur le site ou il est, c'est pas extraordinaire. On était en train de mettre en place la chaîne, quoi. Bah ouais, c'est bien. Il faut remplir le côté gauche, là, il y a encore des tours, sinon, on est déjà 25 000, on a déjà un tour. Ah ouais ? 25 000 personnes pour un tour. Ah, c'est génial. 25 000 pour le deuxième, on est en train de remplir le deuxième tour, là. Ah ouais. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Je vais venir t'embêter pour que tu payes un coup plus tard. Ouais, ouais, c'est génial. Mais les autres coups d'un bouillard, Partent d'un froid, nos épargnons à masser sur un. Bon, contre un modèle qu'on croyait, Y'en avait qui, y'en avait. L'étonnement est profond, Peu en va jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il paraît, Pour faire la guerre au palais. C'est ça qu'il faut acheter. 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 C'est pour déplacement. Ouais, ouais. Moi, j'avais déjà l'idée d'acheter une roulotte. Mais comme celle-là... C'est vrai que c'est génial. Carrément. Incroyable. Ah ouais. C'est sur ton autocollant là, vas-y. Merci camarade. On va le mettre direct ? Ouais, ouais. Il y a de la place ? Ouais. Ah, on va pas. On va pas. Bah là, c'est trop bas. Ouais. On va virer les bâches. Ici, dessus. Voilà. Et puis comme ça, les avions, ils nous voient. Ouais. Je te laisse faire. Tu m'as l'air professionnel. Bon, avec le doigté que t'as génial. On se responsable. Heureusement, je suis diteur et que j'ai des ongles. Ah ouais, c'est heureusement. Voilà, regarde ça. Tiens, Gégé, c'est ton nom. Messieurs-dames, nous sommes les plus râleurs. Nous sommes des fois à l'heure. Nous sommes parfois des râleurs. Et nous sommes surtout pour le halal du débat. Le débat public sur l'enfouissement à jamais. Allez, sortir. Les déchets radioactifs en couche profonde. Cela se passe à Bure, entre la Champagne et la Lorraine. Et d'ici quelques mois, dans moins d'un an, si on laisse faire, il sera donc décidé, pour une première sur cette terre, de laisser enfouir les déchets nucléaires. Ne pas se laisser faire. Nous sommes très peu nombreux. Là-bas, il y a beaucoup d'argent d'injecté. Beaucoup de gens qui sont pour. On a besoin de guerriers aussi dans notre combat. Si un jour vous passez par là, n'hésitez pas. Il y a des structures. Allez sur Bure Zone Libre. Il y a des moyens de vous accueillir. Et on attend les combattants. C'est notre ZAD. Et c'est irréversible. Et c'est pour des millions d'années. Irréversible. Une fois que ce sera dans le sol, ce sera terminé. On se voit. On se voit. On a besoin de vous accueillir. Il y a une fois. On a besoin d'années. Um, les idées a toute la tête, On a besoin de vous accueillir. On a besoin de vous accueillir. Il y a des nuages. Il y a des nuages. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Légal a un итоге! ¡Gracias! Abre las chevén, miren las manos Una parte deja ¡Salud! ¡Salud! Ayseville, chanteended, guitarista ¡No, no, 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 chante pas en un minuto ¡Ah, dégust! ¡Gracias! ¡¿iva, dida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No la corne! ¡Venvenidos a un gobierno de Chihuahua! La política que es menada por un estado, principalmente por nuestro propio, no va a la justicia, a la justicia distribución de las richías, entonces la colore viene. ¡Ven a la justicia! ¡Monsieurs les présidents de la République, ¡ słuchamos hoy en tantos artistes, 모ños, ¡soucieux de la mente justa y más equ Caminata! ¡Nos somos par solidaridad! ¡soverés los militantes de la Premier Ier, kn sciences de los santos yused a телa de la alleen是啊i! ¡Paraoping para sig Akira Christopher de Bakesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo que hablar con ella, decirme todo lo que pienso Creo que estoy enamorado Y ahora no quiero irme contigo Dejaba vos siguiendo mano por para nada niña En el momento que no espera nadie Llego a ser el último último A esperar aún y algo más Empezarán otro cuarto Quiero llegar a la sanidad del río Y el último me juro me dejó detrás Quiero llegar a la sanidad del río Y el último me juro me dejó detrás Y ahora ayer, y ahora a qué Tú no sabías, me dejó perdida Y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer, y ahora ayer Y ahora qué, y ahora qué, la guitarra de la democracia. Y ahora qué, y ahora qué, tu familia, tu hijo de mi vida. Y ahora qué, y ahora qué, la guitarra de la democracia. 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 Siempre me siento herido por toda la barbaridad que baila todavía a ritmo Resiste de cualquier forma contra el gordo dinero que impone su mala vida creando el tercer mundo Patria mía, la remota, la barbaridad verdadera, la que duerme y sueña, sueña, donde quería, donde era Patria mía, patria mía, patria mía El mundo es mi patria, siempre estoy enamorado de la guapa señora ranciera que sigue siendo maltratada Cuando miro a mis hijos al mismo tiempo mueren niños, ¿dónde están los culpables? ¿Cuáles son las razones? Patria mía, la remota, la barbaridad verdadera, la que duerme y sueña, 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 donde era Patria mía, patria mía, patria mía Patria mía, la remota, la barbaridad verdadera, la que duerme y sueña, donde era Las vidas, las bombas, el agua no potable. Tráficos humanos, derechos olvidados. La vida se va, la vida viene. Soluciones hay si uno quiere. Las vidas, las bombas, el agua no potable. Tráficos humanos, derechos olvidados. La vida se va, la vida viene. Soluciones hay si uno quiere. La vida se va, la vida viene. Soluciones hay si uno quiere. Patria, miria, la repos da. La papara verdadera, la que duerme y sueña sueños de querida montonera. Patria, miria, patria, miria, patria, miria, patria, miria. Patria, miria, patria, miria, patria, miria. La que duerme y sueña sueños de querida montonera. Patria, miria, patria, miria, patria, miria. Patria, miria, 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 patria, patria, miria, patria, miria, patria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A todos los republicanos españoles y del mundo entero Que han dado su vida, que se han maturado en toda la dictadura de los años 30 Y que han hecho que juntos, por solidaridad, un otro mundo se ha pasado Vamos a venir, vamos a venir, vamos a venir Vamos a venir, vamos a venir, vamos a venir Vamos a venir, vamos a venir, vamos a venir ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Hola Mafalda, ¿qué tal? ¿Cómo te va a Mafalda? Para mí significa mucho Mafalda porque nos ha dado mucho coraje en la juventud y en la juventud de América y del mundo porque todo el mundo creía que libre era para los niños pero no era para los grandes para que entendieran tu mensaje que dejabas los militares censuraban cada día los fuertes que salían a la venta pero tú Mafalda decías ¡Viva la vida! ¡Viva la libertad! 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 ¡Gracias! 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 El final es la lucha mundial. Si por ejemplo voy a pitar, si por ejemplo voy a gritar hasta siempre, hasta diciembre, si por ejemplo voy a llorar. Si por ejemplo voy a llorar, si por ejemplo la vida yo soy. La vida yo soy, la vida yo soy, la vida yo soy. Si por ejemplo voy a pitar, si el final es la lucha mundial. Si por ejemplo voy a pitar, si el final es la lucha mundial. Voy a pitar, voy a gritar, voy a llorar, voy a pitar, voy a pitar. El final es la lucha mundial. El final es la lucha mundial. ¡De la lucha mundial! ¡De la lucha mundial! ¡De la lucha mundial! ¡Adiós, mira! ¡Adiós, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tierra nos da maíz, el maíz hizo a mi gente, el primero que a mí, yo soy esclavo de este país. Cien años de revolución, cien años de revolución, y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. Y nosotros seguimos esperando la tierra, la justicia y la libertad. Cien años de revolución, cien años de revolución, cuando haces el sentimiento, esto te hace sentir bien. Esto me da inspiración, al terminar la jornada de hoy, gente de mi pueblo, te vayas y celebras. Viva Zafada, viva Villa, vivan los pueblos de América Latina. Corre con ella, avanza, el pueblo se levanta, en la organización, celebrando hoy, hoy, hoy. Acá nosotros vivíamos peor que los perros, tuvimos que escoger, vivir como animales o morir como hombres dignos. Nuestra profesión, la esperanza, sigo todo recto para buscar la verdad, lucho en el mundo hasta que venga unidad. Vivo con el ritmo de chirapas, libertad para todos, para ellos, los olvidados, con tu amor. Nunca me equivocaré en el camino, el destino, tu amor. Siempre tomar buenas decisiones, soluciones para todos.